50 años en el futuro, la Universidad Politécnica de Valencia cumple medio siglo de historia y lo ha celebrado con un acto en el que ha rendido homenaje a quienes han conseguido que llegue hasta aquí. La UPV es la mejor universidad de carácter tecnológico de España según el ranking de Shanghái. En ella se han titulado 125.000 personas y actualmente hay 28.000 matriculadas. La celebración ha comenzado con el homenaje a todas aquellas personas que han trabajado en la universidad. En medio siglo de historia, 10 rectores han estado al frente de esta institución académica. El primero, Rafael Cuchut, es el único que ha fallecido. No estaba justo Nieto, rector durante 17 años, que ha excusado su asistencia. A todos se les ha hecho entrega de una escultura matemática impresa con tecnología 3D, realizada por matemáticos y escultores de la UPV. Además, la universidad, agradecida con las ciudades sedes de sus campos, ha concedido la medalla de la UPV a las ciudades de Gandía, Alcoy y Valencia. Tal vez ha podido sonar ambiciosos o pretensiosos decir que desde Gandía estamos cambiando el mundo, pero de la mano de la universidad y de la ciencia, claro que lo estamos haciendo, porque este es el espacio por excelencia de aprendizaje, diálogo e innovación, eines imprescindibles para avanzar en cualquier proyecto de la vida. Mai hem d'oblidar que los alumnos que hoy aprenden serán los adultos que demá integren el mundo en el que vivimos. Y esa es una de las claves para que después de más de dos segles, Alcoy continúa siendo esa ciudad industrial e innovadora, porque tenemos los mejores aliados posibles, tenemos la mejor universidad posible para ayudarnos en ese proceso de cambio, en ese proceso de desarrollamiento económico. Una universidad siempre dispuesta a colaborar con el Ayuntamiento de Valencia, a tirar una mano, como se ha demostrado tantas y tantas veces, la última y muy importante, con motivo de la capitalidad mundial de la alimentación sostenible que va a ejercir la nuestra ciudad el año pasado. A l'acto han asistido más de 100 personas que pusieron en marcha la UPV hace 50 años, además de representantes de toda la sociedad valenciana. Las universidades públicas son el motor de cambio cultural, de transformación de las mentalidades en favor de la igualdad, de la convivencia, de la justicia, de la diversidad, de l'esperidad crítica y también de la solidaridad. Hoy ven presentes entre nosotros los valencianos cuando acudimos el barco de la indignidad, el barco que un país incompliendo las normas internacionales ha dejado en medio de la nuestra mediterránea. Hoy es un día de fiesta de la memoria y no de historia del pasado. Si algo ha caracterizado a nuestra querida Universitat Politècnica de València, ha sido su firme compromiso desde el presente para construir el futuro. Necesitamos que la universidad forme parte de las prioridades políticas reales del país y que exista una presión firme de la sociedad sobre esta decisión política. En esta celebración de memoria y homenajes no ha faltado la música clásica y de futuro. Se inicia aquí un año de celebración de estos 50 años de historia con la vista puesta en el futuro.